hola chicas bienvenidas una vez más a un vídeo nuevo en su canal divoneo en esta ocasión les traigo este vídeo de los productos que yo utilizo aquí les aparece la imagen en pantalla para evitar el levantamiento y desprendimiento de las uñas acrílicas prematuramente pues bueno lo primero que les estoy mostrando aquí es el sanitizador el sanit spray pero este sanitizador yo lo hice o sea está en ese frasquito pero el líquido que está adentro pues yo lo hice yo mezclé alcohol y acetona para desinfectar que sirve para desinfectar como para deshidratar la uña en mi vídeo está un en mi vídeo está un vídeo en mi vídeo sí hombre en mi canal está un vídeo de cómo hacerlo debajo de aquí de la descripción de los comentarios de la cajita de información perdón les estaré dejando el link a ese vídeo para que pasen a verlo y sepan cómo hacerlo y ahorrarse un poquito de money de dinero para no estar gastando en tantas cosas también les muestro el empujador de cutícula ese empujador de cutícula ustedes pueden usar el que sea o un palito de naranjo o lo que sea para empujar la cutícula pero es indispensable empujar la cutícula yo no acostumbro a cortarla por aquello de las infecciones que te pueden dar o les pueden dar a las clientas pero siempre la la empujó hacia atrás y con el lado picudito que les estoy mostrando ahí con ese lado yo yo retiro lo que es el perigio de la uña natural también se me pasó es ponerles lo de la lima pero yo la verdad para retirar el brillo de la de la uña natural yo uso la maquinita el drill con ese con un barrilito muy fino de grano muy fino retiro el brillo de la uña natural y así creo yo que garantizo más mi mi trabajo y daño menos la uña que con la lima aquí también tenemos que tener un corta uñas esto es indispensable porque si la clienta te llega con las uñitas largas tú las tú las debes de cortar casi al ras de sus uñas o sea tampoco así super al ras porque la lastimaríamos verdad pero si en un tamaño adecuado porque si no al momento de pegar el tips la uña se le va a ver por debajo del tip la uña natural de ella y eso créanme lo que se ve muy 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 feo solamente que la clienta se los pida que les digan saben que pues yo quiero que me que me dejen la uña natural pues ustedes se la dejan pero mientras no les digan eso ustedes corten se las para que sea mejor o más estético el trabajo este blog o este sacudidor de polvito es muy importante también tenerlo porque con este vamos a retirar todo el exceso todo el polvo todo el exceso de polvo que nos pudieran quedar por lo de la limada y la y todo eso la preparación de la uña bueno aquí les enseño el tribun que es el de fantasíneos a estos productos yo les tengo bastante fe este es el tribun que es el primer es de 15 mililitros como les muestro y ahí les señalo con mi dedo y con mi dedo meñique es el primer a grande posibles el primer pero ahí dice tribun este yo lo utilizo siempre desde que utilizo este primer la verdad no he tenido ningún problema más aparte aquí les muestro o aquí les voy a mostrar el nivelador de ph que entre el nivelador de ph y este protein y este primer es un dúo de fantasíneos que la verdad yo desde que lo uso no he tenido problemas de levantamiento o que se les caigan las uñas prematuramente o así la verdad créanme que sirve bastante bien y pues es el que yo uso aquí les muestro también el nivelador de ph como pueden ver ahí ahí dice ph y de igual manera es de 15 mililitros este claro está pues que se aplica primero que el primer primero se aplican dos capas de este que este es para nivelar el ph o el sí que llega a clienta y deshidrata también la uña eso es muy importante nivelar el ph de las clientas porque cada cliente es es diferente algunas hacen más grasita que otras algunas la grasita de las uñas naturales a el aceitito hay algunas personas que les sale más rápido que a otras es por eso que a veces que no usamos nivelador de ph algunas clientas vienen con que se les cayó una o dos o dos uñas o que tienen de lo que tienen levantamiento pero es porque ellas tienen el ph diferente y si no lo aplicamos créanme que siempre van a tener este problema hay como les muestro los dos juntos primero es el ph y después es el primer dos capitas de ambos y yo les aconsejo que cada vez que ustedes vayan a hacer un set de uñas pongan su nivelador de ph su primer y para que no tengan el riesgo de que les caiga una pelusa o que la clienta se rasque la cabeza pongan la inmediatamente una capita de acrílico cristalino ustedes así sellan su preparación de la uña y ya pueden trabajar sin preocupación alguna de que se las vayan a volver a a contaminar ya con esa capita de acrílico cristalino ustedes van a trabajar muy a gusto porque ya van a asegurar su trabajo aquí les muestro también las resinas que estoy utilizando les mostré la de fantasíneos y esta que es de goterito esta la compré yo en el walmart es de neo selen selen algo así y esta la de fantasíneos que la verdad yo se las recomiendo también es muy muy buena solamente lo que tienen es que si no si no tienen cuidado con lo de la brochita se les pega la tapadera y es muy difícil de despegarla pero mientras tengan cuidado esa resina la verdad es súper buena aquí a continuación les voy a mostrar esta hermosura este bebé que me encontré en estos días pasados que no podía encontrar aquí en donde yo vivo y la última vez que fui a la tienda donde yo compro mi material de uñas que la voy viendo si está un poco cara la verdad pero que la voy viendo y que ahí que le digo que me empiezan a decir no pues que muy buena que no calienta le dije yo ya sé todo eso porque ya varias de mis divas ya la tienen y ya han hecho su review de esta punta y yo ya sé que no calienta y me la llevo y pues me la de traje esta es muy 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 buena la punta de cerámica podría varias de ustedes la usan y aquí a continuación les hago un ejemplo de cómo es que hay que limar la uña acrílica aquí posee mi natural pero si trajeramos uña acrílica primeramente para limar el área de cutícula la punta debe estar inclinada 45 porque se usa la pura punta de la de la punta de la pura punta se usa para limar el área cutícula suavemente ligeramente a bajas revoluciones después de ahí la vamos a inclinar como ponerla recta para que para que con el cuerpo de la punta de cerámica o la punta carbide limemos el medio o el peralte donde se forma el peralte de la uña es para eso que lo tenemos que inclinar así como recto aquí se la vuelvo a mostrar otra vez miren en 45 es para limar el área cutícula así cuando lo pones recto es para eliminar el área de peralte y cuando la pones a 45 volteando hacia el cielo o hacia arriba es para limar el área de punta así es como se liman las uñas acrílicas luego les voy a hacer o déjenme en los comentarios si quieren ver cómo es que se lima una uña correctamente aquí también les voy a mostrar que tenemos que tener un sellador de uña acrílica en este caso les traigo este que es el de fantasíneos y les muestro la como como les podría decir si lo espeso que está el gel lo grueso del gel como pueden ver ahí se batalla para que la gotita caiga entonces este gel sirve mucho para encapsular tipo encapsular tu tu trabajo y al momento de finalizarlo también les voy a mostrar el que el dns hay este vídeo se los quiero dar como instructivo como para enseñarles la técnica mía lo que yo hago o los productos que utilizo para para las aplicaciones de las uñas cuando yo las hago y por eso es que no tengo levantamiento ni se les caen las uñas pero créanme que con estos productos que yo y no es publicidad ni es nada porque me no me pagan por decirlo pero la verdad a mí me han funcionado bastante bien y yo les quería traer porque a mí cada vez me preguntan en los comentarios de los vídeos que como le hago o qué productos utilizo y yo por eso les traigo este este vídeo a ustedes para que sepan qué es lo que yo utilizo aquí les mostré el pincel número 10 de fantasíneos también y lo vamos a estar comparando con otros dos pinceles más en este caso es el de neofactory que es el número 10 pero vean o sea los pinceles aunque sean número 10 por decir este que también es número 10 ustedes lo van a ver que es más grande y más larga la cerda del pincel tiene más volumen pero es número 10 también les voy a estar trayendo el de fin el otro pincel que es el de frida calo este de frida calo creo que está del mismo tamaño que los otros dos anteriores y es número 8 aquí como lo pueden ver en pantalla es número 8 y creo que tienen las mismas dimensiones si no es que está más más grande no pues fíjense se ve igualito y es número 8 para aplicar un set de uñas tú debes de tener un buen pincel y no te dejes guiar por la porque las personas que tú ves o que o con la maestra que te enseñaste usa el número 8 el número 10 el número 12 no te dejes guiar por eso tú usa el pincel con el que más te acomodes tú que para mí para los principiantes los más adecuados es un pincel número 8 pues bueno espero se hagan divertido soy su amigo divoneos y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito